Una fiesta increíble, una casa gigante, la mejor música de la mano de los DJs nacionales e internacionales, la VIP por supuesto de Cristino Management, ¿qué más podemos pedir? Una fiesta alucinante. Y Meguilito estuvo por ahí metiéndose en todas las habitaciones, el garage donde tenían la pista principal, haciendo nota a los DJs nacionales e internacionales, a los organizadores y mucho más y todo esto lo vas a vivir acá. ¿En dónde? En Free Time por supuesto presentamos la fiesta Embassy. De Argentina recibimos en Free Time a Leo Trabaglio, le damos la bienvenida y las buenas noches. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estás? Disfrutando un poco de la noche uruguaya, ¿no? Sí, 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 digamos familiarizándome con la noche uruguaya que no la conozco. Ah, ¿es la que no? No, no la de Montevideo, sí la de Punta del Este, pero la verdad que Montevideo no había venido nunca. Estoy así como fascinado. Me gusta la movida que hay, me hace agordar mucho a la movida de Buenos Aires de hace algunos años, cuando era bastante más cuidada, más tranquila, un poquito más sana. Me parece que Esperanto es un producto que todavía Montevideo no lo tiene, que es esa mezcla de glamour, famoso, gente del espectáculo, con un lugar divertido. O sea, un lugar que nosotros llamamos Cero Careta, ¿no? El lugar donde la gente puede pasarla muy bien, donde puede bailar cualquier tipo de música, donde es como un mundo así medio mágico, donde empiezan a pasar cosas muy divertidas y que después se trasladan a lo mediático, donde para mí la noche y lo mediático tiene mucho que ver. ¿Cómo está bien? Nuestra fiesta es una noche diferente acá en Montevideo. Bueno, yo estoy viviendo muy bien y... ¿Cómo ves la fiesta en Montevideo hoy en día? ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Esta es la primera vez que he estado aquí, pero todos los tiempos son muy buenos hasta ahora. Dice que está muy contento de estar acá, que es su cuarta vez y que la verdad que recontra feliz. Bueno, y experiencia en lo personal en lo tuyo. Y lo mío personal también, súper feliz. Y la verdad que estoy muy contento de que haya venido tanta gente a esta fiesta en Carrasco. Jueves, fin de mes, por Dios. Jueves, es verdad. Jueves, fin de mes. Acá en Montevideo, jueves. A fin de mes es complicado. Y acá viene la venimos remanda. La verdad que es fantástico. No me puedo quejar. Muchas gracias a todos, de verdad, por el apoyo, porque está buenísimo. No sé ustedes, pero me hace acordar a American Pie, fiesta de las películas Yankee, ¿viste? Ya tiene un parecido. A ver, parás enfrente de una casa, luces, gente, vasos de plástico. Obvio. Claro. Estamos hace media hora acá, queriendo entender qué es esto. Ah, no saben todavía. ¿A dónde nos trajeron? Acá nos trajeron. Obvio, obvio. Si está él, ya está. Eso es lo único que entendemos. Pero después no entendemos. Nos vemos de acá, nos quedamos y por acá la vueldita. muchas chicas muchas chicas muchas chicas entre y vi no vi hombres, solo chicas y las chicas te estan mirando en este momento como que los hombres empezaron a nublar a borrarse, a desaparecer y vi solo mujeres miras asi al horizonte hombre, mujer, mujer mujeres, mujeres, mujeres son todas mujeres muchas mujeres lindas muchas chicas lindas yo quiero que te vea la cabeza de lo que puede llegar a ser esto a las 7 de la mañana pero para las 7 falta todavía no, 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 ojalá lo estés acá ojalá lo estés acá y abajo hay una escalera que te lleva al garage de la casa y hay todo baile también en el garage es donde pasa la cosa, verdad? Buenas, como andas? Como andas? Bien Paul muertos muertos de esto voy allá ah si, bastante, varios y recién arrancamos imaginate, la noche es larga fiesta rara, no? rara, buena onda con energía positiva a todo esta fiesta se armó este, se armó con una gente que llamamos Dolanda con un par de DJs acá, buena onda de los City Sound toda una banda de gente importante de música, de iluminación con una una pieza de comunicación como se llama Atún Nick, un español que apostó mucho a esto y una chica más que es la que aporta la casa y un montón de cosas más